¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que estaba muy plebe siempre ha sido chambiador Es alegre y barrandero sin descuidar la labor Ser atento y responsable de su padre lo aprendió Su orgullo es ser un ranchero lo presume con honor Nunca se olvida de rancho aunque ande en otra nación Los consejos de su madre los llevan su corazón No vale más el que tiene no vale más la dignidad Mejor ser ranchero pobre que un rico con falsedad Pues la grandeza del hombre se mide con la humildad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!